Una gran semana para todos de puertas abiertas y de cosas grandiosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Créelo, el Señor está contigo, nunca te ha dejado ni te dejará, Él está rodeándote. Aunque veas las situaciones difíciles, es tiempo de dejar que el Espíritu Santo se mueva con poder. Nehemias capítulo 3, versículo 15b y versículo 26c. Reconstruyó la puerta de la fuente, la techó y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Fuente y agua. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Juan capítulo 3, versículo 5. El agua es la palabra y el Espíritu Santo el que nos da vida. Por eso es necesario que te detengas un momento y puedas beber de las aguas, de la fuente de la salvación. Porque Él es el único agua que sacia nuestra sed. Si tu tierra está seca y necesita agua, permite que el Espíritu Santo sea regando el agua que te llena de poder, que te sustenta, que te vivifica, que te sostiene y que te levanta. La gente anda corriendo buscando beber algo porque tienen sed. Y a veces uno no se quita la sed con nada, pero la sed se calma con el Espíritu Santo de Dios, el que da las fuentes de agua viva y Él nos guía a sus fuentes de agua viva. Esta semana para reconstruir nuestras puertas de las fuentes del agua viva, porque Él es nuestra agua de vida. Y Él ha hecho un pacto con nosotros para sostenernos con el poder de su Espíritu Santo. Por eso en el nombre de Jesús yo oro por ti en esta hora. Y declaro sobre tu vida la presencia, la soberanía del Espíritu de Dios, para que el agua te refresque. Y que dentro de ti salgan ríos de agua viva para dar al sediento. Te bendigo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de tus pies. Y declaro manantiales de vida, manantiales que brotan desde tu vida hacia tus generaciones y todo lo que posees. Bajo el pacto de la sangre de Cristo. Por eso bebe este día y dale de beber a aquellos que también necesitan. Porque el Espíritu de Dios da vida. Vida, te bendigo junto con tu familia. En el nombre de Jesús, un feliz lunes.